¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! El 8M quedó claro. Las mujeres ya no pedimos paso. Somos, por méritos propios, cada vez más quienes decidimos, en todos los ámbitos, también en el político. Sueño con un Aragón donde ninguna mujer sea asesinada o sufra cualquier tipo de violencia o discriminación, donde no existan brechas salariales, donde ser madre no suponga ninguna penalización, donde la precariedad no tenga nombre de mujer. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!